Cuando empezamos cada bloque. Ahora vamos con Sergio. Atención porque ANSES ha puesto una unidad móvil para atención a los vecinos del barrio Las Flores Sur. Atenderán hasta el próximo viernes inclusive. La verdad es que es una herramienta más que pone el Estado Nacional al servicio del ciudadano. En Rosario ya con el Estado en tu barrio, las oficinas móviles y ahora incorporando el camión móvil en donde trabaja ANSES y trabaja el Registro Nacional de las Personas para que la gente pueda sacar el DRI, las partidas y demás. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? La idea es que esté toda esta semana hasta el viernes de 9 a 13, pero también que esté en las semanas subsiguientes en el barrio, acá en España el 6900, para que todo el barrio Las Flores pueda ser atendido por esta oficina y así de esa manera evitar trasladarse hasta el centro y que de alguna manera sea un servicio muy importante de cercanía del Estado Nacional con el ciudadano. ¿Y puntualmente cuántas personas esperan que pasen por esta oficina acá en el barrio Las Flores? La verdad es que no hay un límite, de hecho es una oficina que no tiene turnos preestablecidos, sino que es por orden de llegada y de esa manera poder darle el servicio a todos los ciudadanos del barrio y de aquellos barrios que estén cercanos acá a España el 6900.